Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Lo que vamos a hacer es una receta que pareciera un poquito trabajosa, pero no, se hace muy fácil, es muy práctica y si se tiene la masita guardada ya, es más rápida aún. Vamos a hacer un pastel de atún con verdugas tipo soufflé, pero con un cross delicioso. Y el dato curioso, puede servir para desayuno, para almuerzo, para cena y hasta para aperitivo o entre mes. Es muy práctica, es muy rápida y sé que les va a gustar. Vámonos a ver la receta. Bueno, chicas, lo que vamos a hacer es un delicioso, majestuoso y rico pastel de verduras. Verduras con atún. Pero si no desean utilizar atún, no les apetece utilizar atún, podrían reemplazarlo por pollo, tal vez un pollo deshembrado o un pollo salteado en cuadritos. Podrían representar, en lugar del atún, también salmón. Imagínense, un salmón a la parrilla y luego lo de cebra y lo ponen en el pastel y va a quedar delicioso, de verdad que delicioso. Una cosa que les iba a decir, yo solo estoy usando pimiento, cebolla y brócoli, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Espinaca, tal vez un poco de zanahorias, tal vez zucchinis, tal vez hongos, champiñones, lo que les guste. Lo he picado muy, muy pequeñito porque quiero que a la hora de hacer los cortes para servir, salga muy fácil y se vea presentable. Voy a tener un desayunito, entonces quiero que sirva a la hora de servir, quede muy, muy bonito el corte. Por eso que he picado la verdura tan pequeña. Pero si ustedes quieren, y es para la casa y para los amigos, la familia, el esposo, pueden cortarlo a la juliana y en unos trozos más grandes, ¿no? Pero dependiendo de qué tamaño van a hacer el pastel, lo pueden hacer en un molde grande, grande para cortarlo de pequeñitos y tiene que ser una cosa muy presentable y por eso las verduras tienen que ser muy chiquititas. Es según el gusto de ustedes, chicas. Miren, el molde que yo voy a usar es este redondito. Voy a ponerle tantita grasa a la base y aún así le voy a poner un papel manteca, un papel grasa y al papel grasa también le voy a poner tantita grasa. ¿Por qué? Porque primero voy a cocer mi pasta, mi masa y luego voy a volver a cocer con todo y el relleno. Entonces, como son dos procedimientos, prefiero proteger un poco más la base para evitarme cualquier complicación y si ustedes van a desmoldarlo para servirlo en un plato, mucho mejor que tenga este papelito porque se lo retiran y no tiene nada quemadito, no se sobrepasó, no se sobrecocinó nada. Entonces lo que vamos a hacer es primero trabajar con la masa, la pasta quebrada o la masa quebrada. Bueno, chicas, esta es la famosa y nada complicada, la verdad, masa quebrada. Todo lo que pensamos que es difícil, créanme que no es para nada difícil. Las medidas, como en todo caso de todas las veces que utilizamos masas, les sugiero que siempre las pesen porque una vez pesadas van a salir con exactitud, van a salir rápidamente, van a dar un producto bueno. Cuando lo hacemos al tanteo y se los digo por experiencia, no nos sale tan bien el azúcar. Entonces, un bowl cómodo, traten de que sea cómodo, vamos a poner 250 gramos de harina todo uso. La voy a cernir, porque siempre cuando trabajamos con harina es preferible cernir. A esta harina le voy a agregar 50 gramos de maicena o chuño, lo que tengan en casa. Si es maicena es mejor, porque ya saben que para estas cosas la delicadeza de la maicena se presta perfecto. Y con eso completaríamos unos 300 gramos de secos, ¿verdad? Saco estas impurezas. Y voy a pasar por el cernidor el chuño o la maicena. Mezclamos las dos. Hacemos un hoyito y en el hoyito ponemos un huevito. Temperatura ambiente. Y una cucharada de vinagre blanco, chicas. El vinagre que usamos para las comidas. Este es un secretito. Hay personas que no lo ponen. El vinagre va a hacer que la pasta, el día siguiente, cuando ya tenemos nuestro quiso, nuestro pastel de verduras, o lo que vayamos a hacer, la pasta sigue conservando el mismo tono, el mismo color. No se va poniendo negra, 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 negra. Tengo un 60 mililitros de agua, una pizca de sal. Ah, porque la voy a hacer con mantequilla sin sal. Y 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Tratamos de mezclar. Y acá ya tenemos que meter nuestra manita. Un poquito del agua. Les iba a decir, chicas, separen un poquito de harina para el enrollado, para la roleada de la masa. Ustedes se van a dar cuenta que necesitan un poquito más de agua porque la masa va agarrando. Si se les hace un poco difícil ya trabajar en el bowl, saquen la harina y pónganla en su mesa, la masa y pónganla en su mesa y trabajenla en su mesa. Si ven que se les pega mucho, necesitan un poquito más de harina, entonces le ponen un poquito más de harina. Miren, chicas, después de 5 minutos, la masita ya está. Miren, chicas, una vez que ya tienen su masa lista, esta la armé rapidito al toque. Pueden armar 1, 2, 3 y la tienen frizada y la van a utilizar para lo que busquen. Lo que voy a hacer es envolverla muy bien y ponerla a refrigerar porque pues yo la voy a usar del mediado, ¿no? Una media hora para cualquier tipo de pastel, dish, para cualquier aperitivo, un dulcecito por ahí. Y una vez envuelta a la refrigeradora, miren, chicas, aquí está nuestra masa. Ya ha estado refrigerada, ha estado guardada en la nevera. Yo he hecho varias porque tengo un par de reuniones y yo las guardo así. Así, como pueden ver, hice 3 y ya una la mando al frizado, que no la voy a usar, la otra que ya lo usé ayer y esta que voy a usar hoy. Vamos a dividirla, pienso que en 2, en 2 la voy a dividir y creo que es más que suficiente en la mitad. Ahora, entonces voy a utilizar esta, vamos a separar esta por acá. Un poquito, solo un poquito de harina en la mesa y un poquito de harina en su roller, en su rodillo. Y a la hora de rolearla lo que vamos a hacer es ir de una sola vez, ida y vuelta y la giramos. Una vez, ida y vuelta y la giramos. No la quiero muy gruesa para que entre una buena cantidad de relleno, la voy a hacer bastante delgada. Y si se rompe, no hay problema, la parchamos, chicas, no hay problema. Voy midiendo mi molde, creo que me voy a quedar corta de los laterales, vamos a ver. Miren, chicas, una vez que le hemos dado a la circunferencia, bueno, más o menos, dentro de lo que se pueda, lo vamos a poner en el refractario, que ya está engrasado. Tiene además el papel y le he pasado poquita harina. Y lo voy a colocar. Primero la base. Si se rompe, no se perturbe porque lo parche. Mismo franqueo, ¿sabes? Acá me quedé un poquita corta, entonces con lo que le sobra por el otro lado, de ahí le voy a dar. Mismo franqueo, con un cuchillito cortamos. Mismo franqueo, y con un papel seda, le vamos a poner en el interior, igual que el quiche. Igual que cuando trabajamos el quiche, le vamos a poner peso. Entonces lo que podemos hacer es ponerles algunas leguminosas, unos frijoles, unos garbanzos, algo que tenga peso y que no altere la cocción, ¿no? De la masa, lo que voy a hacer en la masa. Solo unos 20 minutos, nada más, es suficiente, para sacarla y para ponerle nuestro relleno. Con un mondadientes le vamos a hacer unos huequillos. Solo para prevenir que no se infle. Y ahora le ponemos otro papel gaza o papel seda. Y le vamos a colocar peso. De tal manera que a la hora que cosa, esto no se infle para arriba. Yo tengo acá soya. Pueden usar los granos que gusten. Creo que con esto es más que suficiente. Y siempre lo vuelven a sacar, lo retiran y lo vuelven a guardar. Y lo pueden seguir usando en sus siguientes pastas y en sus siguientes pastas. No hay problema, chicas. Horno precalentado, 270. Más o menos 270. Dependiendo de la fuerza de su horno. Y mientras se va haciendo esta pastita, vamos a ir trabajando en el relleno. Las veo en un minuto. Miren, chicas. Vamos a trabajar ahora en nuestro sabroso, delicioso y majestuoso relleno. Lo que tengo acá son 6 huevos. Ya he separado las claras de las yemas. Para que sea un poco más fácil. Lo que voy a hacer es batir primero las claras. Y mezclaremos todo lo demás aparte. Y luego lo involucraremos juntos. Ese poco de aire le va a dar al suflé o al pastel que vamos a hacer volumen. Y además se va a hacer mucho más suave, más rico por dentro. Entonces voy a batir las claras. Estoy usando un batidor de bola. Pero si quieren usar su batidora, úsenla. No hay problema. Conforme, si hacen un quiche o un pastel de verduras grande, usen la batidora. No, 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 no. Listo. Después de 3 minutos ya las batí. Algo han elevado. No es una cosa que va al raro, pero que te apunten. Pero vamos a hacer las verduras. Antes de poner la mezcla, las verduras que están crudas, yo les voy a dar una salteadita para luego mezclarlas en mi bol. La salteada va a hacer que la verdura suelte sus jugos, se ponga más sabrosa. La pueden omitir. Pueden mover las verduras tal cual. La pueden omitir la salteada. Sin embargo, esto hace que esté mucho más rico el suflé, el pastel que estamos haciendo. Vamos a saltearlo rapidito. Miren chicas, una sartén calientita ya, un chorro de aceite de oliva, que siempre cae muy bien con las pastas, con los suflés, con los quiches. Y voy a colocar mis verduras. Primero la cebolla. Luego el pimiento. Una cosa rápida porque no quiero recocer. Le pongo un toque de sal. ¡Uy! ¡Qué rico aroma! Y ahora el brócoli. Lo he cortado muy pequeñito. Les repito, lo he cortado muy pequeñito. Para que en el momento de servir no se me complique y salga bonito el corto. No lo voy a recocer. Acá le voy a poner tantita pimienta. Desean ponerle un dientecito de ajo, unas láminas de ajo, podría ser. Ya con el aroma nomás que está botando esto es genial. Le doy dos minutos más. Lo saco y recerco. Miren chicas, acá está mi saltadito. Bota un aroma rico, sabroso. Ahora sí, vamos a la mezcla final. Voy a colocar las yemas. ¿Recuerdan que tenía las yemas? Y le voy a colocar a esto el atún. Es una lata. Lo he drenado bien en una coladera para que salga toda esa... Bueno, el agua, en caso de que trabajen con agua. Está muy, muy salada, subida en sodio. O la grasa, si es que lo compran con aceite, ¿no? Entonces, drenenlo muy bien el atún. A esto le voy a poner medio vaso, sí, más o menos medio vaso de leche evaporada. La leche común y corriente de la que usamos todos. A este medio vaso le voy a echar cuatro cucharadas bien servidas de harina todo uso, harina todo propósito. Seguimos mezclando. Y lo que le voy a colocar es una pintita, un coraquipasó, de levadura en polvo o el famoso polvo de hornear. Lo que usamos para los queques, miren, es un toquecito nada más. A esta mezcla le voy a poner sal. Sin pasarnos porque el atún o la tuna tiende a hacer subida de sal. Entonces, no quiero pasarle tantita pimienta, las que son pimenteras, y tantita sal. Y luego voy a probarla a ver cómo va mi sal. Y lo que tengo por acá es la famosa nuez moscada. La nuez moscada, esta, la que viene en bolitas, le voy a poner su ralladura de nuez moscada. Nada. Uy, esto va a quedar. Ahora sí, chicos, que nos vamos a casar toditas. Tengo separado queso parmesano o queso mozzarella. Podrían usar cualquiera de los dos. Separen un poco para esta receta, para la parte de arriba, para el topping, nada más. No necesitan mucho. Para que tenga un gratinado. El aroma está genial, genial. La nuez moscada le da un olor, pero riquísimo. Chicas, páprica. Páprica, pimentón, un poquitín, nada más. Si tiene pimienta cayena, póngale pimienta cayena a las que son, las que les gusta el chile, las que les gusta el picante. Incluso las que les gusta el picante, les gusta que esté bien picocito, pueden picar un chile chiquitito. O un ají, acá un ají amarillo, un ají limo chiquitito, chiquitito. Y lo agregan a la hora que hacen la mezcla. Les quedará genial, genial. Vean, adentro con mis saltaditos, un poquito de queso le voy a poner acá. Probamos sal, vamos a incorporar las claras. Mmm, está, está excelente. Ahora sí, una vez que está todo esto mezclado e incorporado, vamos a colocarle las claras. Y acá sí, no le den mucha vuelta, una, envuelvan nada más. Envuelvan, un por aquí pasó. Y vamos a traer nuestro molde. Miren, chicas hermosas, mi pasta ya está, está precocida, por decirlo de alguna manera. Ahora voy a retirar el papelito bonito, sacar todos los garbanzos o los frijoles, lo que le hayan puesto, para poder poner mi mezcla del soufflé y volverlo al horno. Miren esta belleza, chicas. Miren esta belleza. La verdad, todavía está caliente, todavía está calientita. Ya sé que todo me enjuje y está bien precocida, ¿no? Entonces ahora vamos a poner nuestra mezcla. Si desean un poquito de orégano seco arriba, genial. Si les gusta más el perejil, genial. Si les gusta, no sé, el eneldo, el hinojo, genial. Pónganle alguna hierbería que les guste. Que sepan que lo van a disfrutar. Déjenme, voy a jalar hasta el último pimientito. Ese me está haciendo agua en la boca y todavía no lo cocido. No lo cocido. Miren qué práctico es. Súper práctico, chicas. Nada del otro mundo, súper práctico. ¿Por qué? Porque puede ponerle lo que quiera. Que si pollo, que si el parmesano. Que si el mozarella. Que si, no sé, salmón. Lo que quieran. Pueden ponerle chorizo. Un chorizo, un jamón serrano. Lo que quieran. Esto es un molde chico. Es una circunferencia de 27, si no me equivoco. Precalienten su horno. Estoy licitando mi perejil seco. Yo siempre tengo. Precalienten su horno. Y al horno, chicas. Miren esto tan delicioso. Le vamos a dar unos 20 minutos. Tal vez un poco menos. Siempre vamos calándole con un cuchillito o con un palito. A ver si ya seco. Las veo, niñas. Chicas hermosas. Miren esta cosita tan rica. Lo dejé 20 minutos y luego le he puesto 5 minutitos a que dore un poquitito. Y ya está. Lo vamos a hacer que repose desde luego. Que enfríe. Y luego lo vamos a cortar. Quedó genial. Las veo, niñas. Chicas lindas. Miren esta belleza. Miren esta cosita tan deliciosa. Lo desmoldé. Está frío. Bueno, está tibiecito, pero bien ralito. Lo volteé primero en un plato. Luego lo volteé en este. Y miren qué cosa tan ejemplar. Como siempre voy a cortarlo. Ya le tomé la foto linda para que quede. Y voy a hacer un primer corte. Para que puedan ver que queda perfecto. Voy a cortar aquí. Es un cuchillo que tenga finito para que no lo desame tanto. Para que se haga el pelito. Lo voy a compartir en casa. Con toda la familia. Miren qué regio. Miren esta belleza. Voy a poner en un plato coquetón. Porque nosotros lo vamos a comer. Miren. Miren la parte de abajo. Ya está. Para la foto le puse un orégano de mi jardín. Y para el recuteco final. Como siempre. Si les gusta la receta. Por favor. Compártanla. Regálenme un me gusta. Activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios. Si tienen alguna duda. Si les puedo ayudar en algo. Feliz. Encantada de ayudarles. Encantada. Gracias. Como siempre. Muchas gracias. Miren. 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 Gracias por ver el video.